El Frijolito, hola, hola Don Frijolito, Don Frijolito, que bonito brillas, hola Mati, buenos días amigos, ahí se están midiendo las titanes de la casa, ¿quién es más fuerte? Oigan amigos, ¿qué les pareció el video que les puse de lucecita ahorita en el video anterior? No lo han visto, vayan a verlo, está bien padre porque te va a alegrar el día para empezar el día con alegría, ¿verdad? Es una hermosa lucecita y aunque ya se puede quedar afuera, no la hemos querido sacar porque como la vamos a esterilizar, no queremos que se adapte a las escaleras todavía. Quiero que todavía esté encerradita ahí unos días, aunque es buena, pero cuando, la manada todavía no la acepta, ya veremos cómo está la onda. Oigan y con estos niños, fíjense que, cambiando de tema, salud, salud, qué bonito estornudar, ¿verdad? Son tan parecidos, ¿tú qué? ¿Te estás ahogando otra vez? Ay, un poquillo nada más. Con estos niños no se puede salir de la rutina, o sea, uno como humano a veces dice, ah, pues es sábado, es domingo, me voy a levantar más tarde, no sé, me voy a ir a echar unos tacos o algo así, algo diferente, pero con ellos no se puede porque si te levantas más temprano de lo normal, ellos se te quedan viendo como que este loco a dónde va, por qué, por qué ese humano se levantó más temprano, cosas así. Y si te levantas más tarde o haces una rutina diferente, ellos también te quedan viendo como que, oye, oye, mi rutina, oye, ya es hora, ya es hora de saludarte, ya es hora, ya es hora de echarte un bailecillo, ya es hora de acosarte. Y, ¿qué fue, Tili? Respírale, respírale, ven, ven, respira, respira hondo. Ya teníamos rato que no veíamos esto en Tili, ¿verdad? De repente le pasa, de repente le pasa. Dicen que es un estornudo inverso, así, la mayoría de las personas me han dicho eso, y que tapándoles los orificios nasales se les quita o sobándoles así por abajo. Ven, vente, te sobo, te sobo. Y bueno, la necesidad de la rutina, con ellos no se puede cambiar de rutina, ellos son rutinarios y les encanta la rutina, y es más sano para ellos. Creo que también me mantienen sano a mí porque me hacen levantarme a la misma hora, me hacen acostarme a la misma hora, me hacen hacer mis mismas rutinas, y eso también me mantiene a mí activo. Ajá, activo y saludable, Mati, creo que sí, ustedes me ayudan mucho, aparte me sacan a pasear también, y, ay, ay, y tengo una naricita muy bonita. Qué bonitos son todos, vamos a ver los que están acá, ¿dónde están los demás? Lindy, Lindy, ala, baile del frijolito, el baile del frijolito. Y fíjense que tenemos, no tenemos camitas, no tenemos camitas porque les tocó, les tocó lavada, ya estaban todas cochinas, y, y pues les puse esa cobijita, pero pues espero que les aguante. Ya les sacaron el relleno, miren, aquí está la prueba del que sacaron el relleno. Fuiste tú con tus patotas, ¿verdad? Fuiste tú con tus patotas, qué hermosura de perritos, ¿verdad? Perritos felices que antes estaban en la calle, ¿no? ¿Quién iba a pensar, Mati, que ahora vivirías feliz? A ver, ¿te acuerdas cuando estabas en la calle? Ay, Mati debe haber sufrido mucho en la calle. Un día les voy a contar su historia, está bien bonita. El problema es que no tengo nada de video de ella, de cuando la rescatamos, ni nada de eso. Por eso no voy a contar su historia, porque no sé cómo, voy a tener que narrárselas, Mati. ¿O tú les vas diciendo, Mati, o qué? ¿Sí? Yo les voy diciendo, wow, 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 wow. Que tengan un excelente día, gracias por el apoyo del canal, y bye.